Música 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 Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por donde está el trastor, por donde va a llegar No hay ni una anapola, eh? No, no, es que... Están veniendo, tío... Están cargando todo Venga, hemos encontrado... Hemos encontrado la seda La marca está más allá Esto es caro Esto es caro Mira ahí, falta ahí, eh? Estoy grabando esta... La lucha igual que está ahí No lleva mucho... Cabrera, mira a ver a ver, Carlos este de abajo este de abajo este de abajo cuidado esta rara a ver la chica de abajo esta de abajo a ver que este de abajo esta rara vamos a ver la chica de arriba esta rara esta rara esta rara si esta rara esta rara esta rara da esta rara el ¡Aquí está el sitio! Dios, acabas de quitar la cámara Acabas de quitar la cámara, veis Eh, aquí está, aquí está Dario la vuelta y saludar Saludar, dario la vuelta y saludar Estamos grabando. Ya os habéis pasado el gusto. Mira, ¿qué va a ir hoy ahora hoy? Espera para que descantásemos. Deberitos, con un voz colorado. Y una va a ir, y una vino con media pájara.